Los lineamientos de paridad fueron autorizados con atraso por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Sin embargo, el PRI Jalisco expresó su apoyo a las reglas para postular a mujeres a candidaturas para las 125 alcaldías y las diputaciones de mayoría. El presidente del PRI estatal, Ramiro Hernández García, anunció que se instaló una comisión de postulaciones donde se revisarán todas las candidaturas para acatar las nuevas reglas. La verdad es que nosotros no le sacamos a los términos en que quede la ley. Aceptamos como un hecho el derecho de participación de las mujeres en términos de igualdad y más que verlo como una debilidad, lo vemos como una fortaleza. ¿Qué sí nos preocupa? Nos preocupan los tiempos. El que se establezcan las reglas una vez que inician los procesos nos parece que es una enorme desventaja para todos. Y creo que no hay nada peor que una ley que sale tarde. El dirigente del Tricolor advirtió que están a la espera del fallo que emita el Tribunal Electoral sobre las impugnaciones presentadas por G10 por Jalisco y por los partidos Morena, PRD y Hagamos. Pese a tener el tiempo encima, el PRI aseguró que cumplirá con lineamientos de paridad y postulará a mujeres en municipios de alta competitividad. Por el momento se menciona que la diputada local Mariana Fernández podría postularse como aspirante a presidenta municipal de Zapopan y Sofía García y Verónica Flores tienen interés en la alcaldía de Guadalajara. Por otro lado, el dirigente del PRI dijo que este jueves sesionará al Consejo Político para autorizar a Hernández García a buscar una posible alianza electoral con el PAN o con el PRD luego de que MC rechazó cualquier coalición con los PRIistas. Justamente uno de los puntos que vamos a tratar el jueves en la sesión es el de que autoricen a la dirigencia, que el Consejo autorice a la dirigencia a iniciar pláticas iniciar pláticas con los partidos con los que podamos construir alguna posible alianza y bueno ya a partir de eso veremos que tanta posibilidad existe pero para empezar la voluntad está manifiesta en el ánimo de que podamos construir alianzas con otros partidos. Del rechazo del líder nacional de MC Clemente Castañeda quien aseguró que ni muertos se aliaban con el PRI el líder del tricolor en Jalisco respondió que no entiende a MC porque por un lado no se quieren aler con ellos pero por otro sí se están robando a militantes PRIistas. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa Ignacio Pérez Vega.